Yo Everdora es el mi apodo Así me conocen todos porque se fue mi trabajo Nací en un ranchito cerca de Tamásula, Durango Carrizal me vio de morro, culia, cantaba peor todo Me fui para el otro lado para buscar un cabajo Pero estaba tan escaso que me regresé más piojo Mi historia ya la conocen No necesito decirle los corridos dicen solos Solo quiero agradecerles lo que me dieron su apoyo Mucha gente me humilló y otra gente me ayudó También muchos semidiosos que por la espalda son otros Yo no sé por qué la envidia trabaja y tendrás de todo Nada cedo regalado Porque lo que ahorita tengo con trabajo lo he logrado Un San Judas que me cuida siempre lo traigo a mi lado En la cintura afajada y en las calles incrustadas De mi 38 super del 11 muy afamada La traigo para cuidarme no pa' abusar de la raza Esto es H100 No soy pobre menos rico Y aunque tengo la manera yo no me creo más que nadie No tengo ningún problema tampoco le debo a alguien Mi familia lo primero, mis hijos lo que más quiero Mientras Dios me preste vida siempre daré lo que puedo Oscar hermano te extraño tu recuerdo a diario llevo Tírate a matar mi amigo Nada que hacer con ustedes son frases que siempre digo Una nizancita vieja este mi mente no lo olvido Es mi base de humildad y fuerza pa' trabajar La vida da muchas vueltas yo lo pude demostrar Jesús Feliz es el del rancho y hoy en día de la ciudad Yo sé, 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 yo sé Gracias.